Cuando hago esta parte de la ola siempre me gusta dar la pincelada en el sentido de la ola, para que vaya cogiendo movimientos. Voy a coger un pincel del número 20, pero cada uno que coja el que quiera, 20-24. Voy a empezar con el azul ultramar oscuro, mezclarlo con blanco, para la mancha un poquito más diluida, aunque tampoco la hago súper diluida, la verdad. Aquí si le meto un poquito de gris frío, me lo pone como un poquito más verdoso el azul. Voy haciendo pruebas, lo veo demasiado azul, un poquito de negro marfil, para que me ponga un poco más caliente el azul. Normalmente empiezo por la parte más oscura del azul y ya voy rectificando. Hay veces que a esta parte también le he hecho un poquitín de rojo, de rojo inglés, de rojo de cambio. Pero ahora le he echado, como digo, el gris frío y un poquitín de negro marfil, para ponerlo un poco menos chillón. Sigo aclarando con el blanco. Sigo aclaro con el blanco. Sigo aclaro con el blanco. a peinar esta zona un poquito, y ahora os explico, para esta zona, para la intermedia del cielo, en este caso voy a fundirlo con un poquito, voy a echarle un poquito de amarillo para que sea un pelín verdoso. Pues me voy pintando, voy fundiendo la parte de arriba con la central. Estas espumas si te aceptas meterle un poquito más de blanco, por ejemplo, en esta zona que le voy a dar, en la zona de la parte alta de las espumas, un poquito para darle más volumen. Se le da más realismo. Bueno, falta de un último retoque, voy a seguir con la ola de la derecha. En este caso un poco distinta, voy a empezar por aquí, por esta zona verdosa con violeta, y ya continúo con la espuma. Para la parte verdosa voy a mezclar gris de paine con un poquito de siena natural, que me va a dar un gris áceo y caliente, a falta de meterle los violetas, muy oscuro. Cuando hago esta parte de la ola siempre me gusta de dar la pincelada. en el sentido de la ola, para que vaya cogiendo movimiento. Y ahora voy a meterme entre medio con los violetas, como siempre hago. y ahora voy a hacer una obra. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video